Hola chicas, feliz navidad, que no, que no os vayáis, que este vídeo no es del año pasado, ni del anterior, ni nada, es de este simplemente que me voy a adelantar un poquito porque no me podía aguantar más, porque bueno, pues porque es un vídeo que es de las, que ya sabéis que a todas nos encanta las y es de la navidad, cosa que algunas nos gustan más y otras nos gustan menos pero bueno, a mi me encanta, así que yo creo que era una buena forma de ir poniendo un poco, no el espíritu navideño porque todavía falta y bueno, todavía hace un poco de calor, está el tiempo así como así, pero es un vídeo que podéis ver ahora os vais haciendo un poquito la idea y cuando vaya llegando la navidad lo podéis ver otra vez antes de ir a las y ver el montón de novedades que tienen, porque ya os digo que os voy a enseñar de todo, todísimo, bueno pues lo primero que vamos a ver son las hidratantes y las hidratantes de este año de edición limitada, porque todos los productos que voy a enseñar en este vídeo son de edición limitada para la navidad, bueno pues han sacado dos, una que se llama Celebrate y otra que se llama Skin Girl bueno, pues la diferencia entre una u otra, bueno pues las dos tienen manteca de carité, pero el perfume es totalmente diferente luego son sin conservantes ni parabéns, bueno pues empezamos con la Celebrate, bueno pues la Celebrate tiene manteca de cacao aceite de almendras y tiene un olor como a cítrico y luego tiene aceite de lima y un toque de coñac y luego tiene una cosa que llama muchísimo la atención y es que cuando lo pones boca abajo, pues es tan densa que no cae porque esto es interesante, no solamente por la gracia de que lo podéis poner boca abajo, sino simplemente el hecho de pues eso, de que no tiene tanta agua como otros productos que compramos en el mercado que te lo pones, te da sensación de que te estás poniendo mucha crema y realmente lo que te estás poniendo una gran proporción de agua otro producto se llama Seeking Girl, bueno pues el Seeking Girl es la diferencia del Celebrate en el olor, bueno aparte de los ingredientes como es lógico bueno pues también tiene manteca de carité, eso sí, este de comercio justo, luego tiene terranjelín, tiene vainilla, tiene jazmín y tiene aceite orgánico de cáñamo van a traer dos, van a traer tronco de navidad y que buen rollo, deciros que las dos son para pieles mixta tirando un poco a secar eso sí, si tenéis la piel grasa como que buen rollo, es un poquito más exfoliante que la otra, también la podéis utilizar solamente que la utilizáis dos veces por semana y luego los ingredientes, bueno pues ya sabéis que son diferentes ya no solamente por lo que veáis el color, sino que el tronco de navidad tiene muchísima manteca de cacao tiene aceites esenciales que equilibran tu piel, tiene madera de ciprés y tienen aceite de vetiver y luego tiene almendras dulces y frutas como arándanos y mandarinas, así que huele de maravilla y luego que buen rollo tiene, bueno ya veis el colorcito amarillo que tiene, bueno pues trae polenta, harina de maíz, canela, aceite de maíz y tiene una exfoliación no agresiva y es un poquito más fuerte que la de tronco de navidad Mascarillas faciales, bueno pues viene Rudolf, es una mascarilla que ya sabéis como todas las mascarillas de LAS tendría que ir a la nevera y os aguantaría tres semanas, está enfocada para pieles mixtas o con problemas de sensibilidad así que prácticamente para todas, todas nos servirían porque si sirve para una piel sensible imaginaos para aquellas personas que no la tienen y luego duraría unas ocho aplicaciones y bueno pues da la energía a la piel que pierde durante el invierno Bueno y luego de labiales está el Santa Baby y el Santas Bueno pues el Santa es una exfoliación a base de azúcar, bueno con cerezas y dátiles que se me olvidaba y manteca de karité de comercio justo y bueno deciros que es una exfoliación que te lo pones en el labio le das un poco a frutar y luego te lo enjuagas y te quedan súper suaves te quitan las pelecitas estas que nos queda un poco por el frío o bueno los labios un poco bastante como yo que se me quedan bastante y deciros que bueno que yo cuando lo probé bueno aparte que me gustó lo probé porque cuando te lo pones bueno pues lo tienes que poner en los labios y le das un poco con el dedo y luego te lo enjuagas pero yo no sé cómo lo hice que cuando me lo puse es que me lo tragué vamos entonces al final dije bueno esto se puede comer y tal y no pasaba nada Mi parte favorita que son las bombas y las burbujas que por lo menos a mí yo sé que el fuerte de las son los shampoos pero para mí lo que más me gusta son las bombas y las burbujas bueno pues a mí me las enseñó, bueno que aparecerá por ahí Rodrigo de una tienda que tienen en la vaguada me dijeron que bueno que sobre el 27 de septiembre que había una nueva inauguración y tal ya me imagino que habrá sido y la verdad es que bastante bien de bombas bueno pues viene el señor Kaos que es una bomba de baño con un interior de color vino aceite esencial de comercio justo y luego ¿a qué huele? bueno pues huele a pimienta negra y a patchouli y luego tenemos bombardino bueno pues bombardino es el nombre de una bebida que se disfruta en los alpes italianos hecha con ron y coñac y luego tiene licor de huevo y crema batida todo esto es lo que tiene la bebida entonces se han inspirado en esta bebida y por eso le han dado el nombre a esta bomba tan graciosa que es así como una especie como de gnomo y luego huele a merengue de limón luego otra bomba que tenemos es la cinderers bueno pues es intentando evocar la sensación que tenemos en una velada cálida al lado de la chimenea y su perfume huele a ponche caliente de fruta tiene aceite de canela, de almendras y de naranja dulce luego tenemos Father Christmas bueno que ya veis que es así rosita como un Papá Noel rosa pero bueno no os equivoquéis porque su interior es de color verde y bueno pues tiñe las aguas del baño en color rojo, verde, rosa y huele súper bien a naranja regalo sorpresa que bueno una de las cosas que tiene regalo sorpresa es que es una bomba que si la quitamos pues suena un poco y luego tiene una fragancia que os va a encantar porque huele como la loción de cuerpo Celebrate y tiene aceite de naranja y limón dulce nieve es una bola que ya veis parece una bomba de nieve pero tiene aceite de lavanda y aceite de ylang ylang la casita de santa que nos recuerda a la primera tienda de Lash que está en el 29 de High Street Pool y que es bueno pues se mola el olor que tenéis cuando llegáis a una tienda de Lash o por lo menos el olor que tiene esa tienda característico de Lash y bueno tiene un aroma calmante de ylang ylang y bueno pues luego tengo esta bomba que es estrella polar que huele de maravilla que huele a un aroma que puede ser que conozcáis que es el de cariño el lavado a los niños y bueno proporciona un baño colorido y brillantina plateada luego tenemos el típico muñequito de nieve que se llama nevadino y bueno pues tiene la misma fragancia de vainilla que la bomba butterball y tiene manteca de cacao tenemos a So White bueno pues ya veis que es blanca y bueno pues es una fragancia a lavanda y luego cuando tiñe la bañera la tiña a color rosa y bueno pues tiene un poquito de bicarbonato que lo que hace el bicarbonato es suavizar un poco el agua si tenéis un poco de agua un poco más dura con un poco más de cal pues que sepáis que este tipo de bomba lo que hace es que la suaviza un poco burbujas bueno pues en burbujas tenemos a Candy Mountain y bueno pues tiene el color rosa del Snow Fading y bueno pues la han cambiado un poco porque esta burbuja si que ha estado antes y bueno pues comparte el aroma del jabón Rocas Star y de burbuja Dulcinea dos productos que son bastante populares y que suelen estar durante todo el año la bomba Christmas Eve bueno pues es una bomba que es como un chapuzón en la luna que no puede faltar las navidades porque es una de las más favoritas bueno huele a jazmín, es revitalizante porque tiene aceite de ylang ylang y un musgo de irlanda en polvo luego tenemos a Varita Mágica que bueno ya la veis ahí que sirve para distintas aplicaciones la podéis meter una vez y sacar otra a mi por lo menos es mi favorita y bueno pues es un toque mágico para los baños y bueno pues a todos aquellos que os adoráis el gel de ducha Snow Fading que huele de maravilla a algodón de azúcar y bueno pues han inspirado en este para crear esta varita mágica y bueno pues ya deciros que la podéis utilizar varias veces o la podéis poner debajo del grifo para usarlo de una sola vez luego tenemos Pingüino que es el mejor compañero de baño de este invierno y bueno pues están enfocados en los pingüinos de Australia de una isla que se llama Philly y bueno pues son realmente los pingüinos más pequeños del mundo entonces han inspirado en este pingüino para hacer una bomba bueno y luego de geles de ducha han traído tres han traído Ponche, Rose Jam y luego el Snow Fading que por lo menos es mi favorito bueno pues el Ponche está inspirado en un Ponche de frutas mexicano y bueno pues tiene una infusión de canelas y ciruela y luego tiene zumo de naranja el Rose Jam tiene notas dulces y florales de las rosas y bueno pues es bastante popular ya lo han tenido antes y bueno vuelve esta Navidad pues por un poco petición de toda la gente que le encantaba y luego el Snow Fading que bueno poco hay que decir más de este porque yo no sé me estoy enamoradísima de olerlo porque huele como a caramelo o como el algodón de azúcar bueno pues deciros que le han quitado la purpurina que no era biodegradable y bueno pues ahora lo hacen con alga lo hacen con agar agar jabones bueno pues de jabones traen varios y uno de ellos es baño de ángel bueno pues baño de ángel está creado para oler igual que los ositos de gominola y bueno pues está inspirado a un viaje a Venecia que hicieron los fundadores de las y bueno pues se quedaron maravillados de un marco de un cuadro entonces intentaron hacer un jabón pues que tuviera el mismo colorido o la misma forma que este marco que vieron en Venecia Mr. Punch bueno pues este jabón se caracteriza pues bueno pues porque huele un poco como a cóctel y bueno pues ya sabéis que cuando hacéis cualquier tipo de cóctel en la parte de abajo del bol se suele ir la fruta entonces han intentado emular un jabón que tenga la forma de cóctel con los trocitos de fruta bueno y el jabón Noriko que bueno como ya lo veis así como minimalista bueno pues debe su nombre a su creadora que se va a Noriko y está inspirado en Japón y bueno pues tiene rosa aceite de ylang y tofu que bueno ya sabéis que el tofu es una proteína vegetal proveniente de la soja y lo que hace es que nutre la piel luego como aceite de masaje tenemos Snow Fading bueno que ya veis que es así con forma de angelito y bueno pues tiene el interior un corazón de brillo plateado y tiene la fragancia de Snow Fading y bueno tiene aceite de manteca de carité orgánico Murumuru y Kupauku creo que se llama Kupauku no sé exactamente como es así que lo siento pero no sé mucho pronunciarlo bueno yo creo que ahora es la parte más llamativa de bueno de la edición limitada de las para esas navidades que son los regalitos y bueno pues vienen desde 20 euros hasta 80 vienen paquetes que ya vienen con un con unos productos seleccionados dentro es decir que no es que hagáis el producto con productos de la tienda y os lo envuelvan no sino que compráis como paquetitos que ya vienen hecho y bueno pues tenéis de todas las formas y colores vienen pues desde liados con tela al estilo japonés o lo tenéis pues con cajas redondas tipo el Night Before Christmas o con papeles festivos así como de papel de regalo con forma de bola o súper simpático como el señor Frosty la señora Frosty el baby Frosty bueno pues un poco así os dejo así un poco de los vídeos para que los veáis y nada espero que os haya gustado mucho este especial Navidad de LAS que lo veáis sobre todo cuando se vaya acercando la Navidad porque eso es un poco para que vayáis un poco ya entrando en materia o viendo un poco que os gusta que no os gusta y nada y que nada que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un besito hasta luego chicas y chicos claro porque LAS yo creo que que tiene que ir todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!